Quiero aprender a volar, y si tú me besas yo no con las nubes, quiero aprender a cantar, y si me acaricia le gana Dios me ve, quiero aprender a volar, y si tú me besas yo no con las nubes. Esta fue la última vez que Omar Gélez se presentó en un concierto público en la capital cordobesa. Fue aquel 22 de diciembre en el tradicional conciertazo de Navidad de los Potrillos, el año pasado, esa noche, compartió tarima con Nelson Velásquez, Jason Jiménez, Ciervo Dueñas y Ana del Castillo. Quiero aprender a cantar, y si me acaricia le gana Dios me ve, quiero aprender a volar, y tú eres la única que puede mi amor. Interpretó al final como signo de despedida su canción favorita, esa que él mismo escogió para que siempre lo recordaran. Hoy la voz de este gran maestro se apagó, pero queda este bonito recuerdo en Montería, y el legado musical de más de 900 canciones grabadas. Omar Gélez volvería nuevamente a casa, al restaurante Los Potrillos, que siempre lo acogió con sus parrandas inolvidables. Estaba programado para el próximo 14 de junio en la parranda de feria. Y los caminos de la vida, no son como los imaginaba, no son como yo creía. Pero por aquellas cosas del destino, precisamente de este camino de la vida, Yaomar Gélez no estará presente en cuerpo. Pero de seguro, esta parranda de feria, con sus colegas Hélder Dayan, Beto Zabaleta, Churo Díaz, Oscar Gamarra, Ciervo Dueñas y la banda del Cinco, un merecido homenaje al gran maestro en este camino de la vida. Y los caminos de la vida, no son como los imaginaba, no son como yo creía. Y los caminos de la vida, son difíciles de andarlos.